Y yo lanzo seis líneas de acción, tácticas en los logros inmediatos que tenemos que tener, compañeros, gobernadores, gobernadoras. Tengo mucha fe en ustedes, en el liderazgo colectivo que representamos. Alcaldes, alcaldesas, tengo mucha fe en ustedes para ser gobierno diario, permanente de calle. En la mañana una comunidad, como le decía Erika Farías el otro día. A las 7 de la mañana una parroquia, a las 12 otra, a las 6 de la tarde otra, a las 10 de la noche otra. Para que ustedes vean cómo vamos construyendo una conciencia superior a nuestro pueblo. Cómo vamos profundizando su organización, cómo vamos atendiendo los problemas. Solo el pueblo salva al pueblo. Pero si no buscamos al pueblo, ¿quién va a salvar al pueblo? ¿Superman o Supernico? No hay Supernico. Como tampoco hay Superman. Hay superpueblos, eso sí hay, bastante superpueblos hay. Pero hay que buscarlos, motivarlos, organizarlos, apoyarlos. Al superpueblo hay que apoyarlos, compañeros, compañeras. Primera línea, el diálogo y la pacificación de Venezuela. Primera línea. Vamos a un proceso de diálogo y de pacificación. Le he presentado a la Comisión de la Verdad, Justicia, Perdón, Reunificación de la Asamblea Nacional Constituyente la propuesta para superar las heridas que dejaron las guarimbas, las conspiraciones, hasta el día de hoy. Hay un conjunto de personas detenidas por causas de haber cometido delitos, por causas de violencia política. Y yo quiero que esas personas salgan en libertad y se les dé una oportunidad para un proceso de reconciliación nacional. Aquellos que no hayan cometido graves crímenes o asesinatos. Segunda línea de trabajo, inmediata. Tuve una reunión muy buena ayer, ¿verdad?, con los gobernadores. El martes, el martes, tuvimos tres horas revisando todos los problemas económicos de todas las regiones para tomar medidas de acción inmediata y solución de problemas que se pueden rápidamente corregir para aumentar la producción de alimentos en el país, para hacer de nuevo el sistema de distribución, comercialización y fijación de los precios de todos los productos del Plan 50. Es hacer de nuevo, compañeros y compañeras, los que están aquí y no están aquí, de la superintendencia que tenemos de diversos signos. Es hacer de nuevo el sistema. Sabemos cómo. Agradezco las ideas y propuestas. Quedamos de acuerdo que mañana viernes me van a entregar propuestas por escrito todos los gobernadores y gobernadoras de este país. Segunda línea, avanzar hacia un acuerdo económico productivo para lograr la estabilización de la economía y para lograr una recuperación creciente, sostenida, sostenible del crecimiento económico en función de una prosperidad económica de la producción de la riqueza y satisfacción de necesidades. Producción de riqueza y satisfacción de necesidades. Riqueza nacional e internacional y satisfacción de las necesidades materiales de nuestro pueblo, de la vida material de nuestro pueblo. El fortalecimiento de los CLAP, le decía yo a los gobernadores, no, los CLAP no es circunstancial, los CLAP llegaron para fortalecerse y quedarse, como gran sistema de atención y distribución justa para el pueblo. ¿Qué sería de nosotros sin los CLAP? ¿Qué sería? ¿Qué sería de la patria sin los CLAP, compañeros militares? Gobernador, si fue el mecanismo de atención, protección, convirtámoslo en el gran mecanismo de estabilización. Vayamos al avance de la multiplicación de las ferias del campo soberano, de los mercados populares. Yo di una meta, tres mil, lo hemos logrado, tres mil. Hay que ir a una superior, cinco mil, todos los fines de semana un mercado popular. Ir al fortalecimiento de las tiendas CLAP. Y ir a la regularización de todos los mercados municipales del país, de todos los mercados municipales, que en la gran mayoría está en manos de mafia y se la tenemos que arrebatar a las mafias. Y fijan el precio de la carne, de la papa, de las legumbres. ¿Y dónde está el gobierno, pues? ¿O es que no hay gobierno en este país? ¿O es que no hay gobierno? Segunda línea, la resalto. Un acuerdo económico con los sectores empresariales productivos. Públicos, mixtos y privados, para un proceso de crecimiento y recuperación sostenida de todo el sistema económico venezolano. Tercera línea. Una lucha renovada y frontal contra todas las formas de corrupción y por el surgimiento de una nueva ética patriota, de una nueva ética ciudadana. Surgimiento de una nueva ética patriótica, ciudadana, una nueva ética social, una nueva ética económica. Porque, ¿qué es el fenómeno de las mafias criminales? Que se roban el dinero. Porque hay una gente que se dedica a llevarse el dinero del país. ¿Qué ética tienen? ¿A quién responden? ¿Aman a su patria? No. ¿Aman a su familia? ¿Los que se roban el dinero? No. Porque su madre, su hija, su abuela y su esposa son víctimas cuando están en las calles y les quieren cobrar en los puntos de cobro 30% más por pagar con tarjeta. Eso se va a acabar. Vamos a tomar medidas para que se acabe definitivamente. Tengo una reunión con el Consejo Bancario para establecer medidas con su deván, con los gobernadores, para que se acabe el robo en los puntos de pago. Buscan mil formas de robar al pueblo y porque la economía criminal, el metabolismo de la economía criminal, necesitamos una nueva ética. O aquel personaje que tiene acceso a 3, 4 camiones de los CLAP y se roba un camión de los CLAP y se los vende a los bachaqueros. Si lo agarrara con mis manos tendrían que controlarme, ¿oyeron? Porque ese sí es un criminal. Porque el que le roba el alimento al pueblo no lo perdona ni Dios. No tiene perdón de Dios. El que se roba las cajas de CLAP para venderlas en las calles es un criminal. Es un malnacido que roba a nuestro pueblo, chicos. ¿Qué ética tiene, Mario? ¿Tú qué analizas estos temas? Amarada, Adán, Conomoto, Chávez Fría. ¿Qué ética puede tener? O aquel que lo ponemos al frente de un cargo y termina robando. O termina con su burocracia haciendo lo que le da la gana y no resolviendo los problemas del pueblo. Es lo que he llamado yo la lucha contra el minimalismo, la lucha contra el burocratismo y la lucha contra la corrupción. Pero no veamos solo la viga en el ojo propio. Veamos la viga en el ojo del empresario privado. Cuando producen un producto a cien bolívares y lo quieren vender en un millón. ¿Eso se llama ética? ¿O se llama ladronaje? Y sucede. ¿Sucede? O cuando soborna un funcionario público para obtener prebendas. Yo quiero que junto al Poder Judicial, al Poder Ciudadano, el Ministerio de Educación y las fuerzas, las reservas morales y éticas de nuestro pueblo lancemos una ofensiva demoledora contra la corrupción, el burocratismo, el minimalismo, lo mal hecho. Y sobre todo lancemos una ofensiva creadora por una nueva ética patriótica que nos duela la patria y hagamos las cosas bien por la patria. Una nueva ética ciudadana como ciudadanos de un país decente que merece más. Una nueva ética social por la visión cristiana de la protección social, del deber social. hago un llamado a toda Venezuela a la construcción de una nueva ética solo con una nueva ética patriótica, una nueva ética ciudadana, una nueva ética social. Nosotros podremos componer muchos de los problemas que hoy estamos enfrentando. Cuarta línea, el fortalecimiento y la ampliación de los logros del poder popular, del sistema de seguridad social y protección social. Es de lo nuevo, compañeros que tienen responsabilidades, la nueva educación, lo nuevo en la educación pública. Sigamos profundizando lo que hemos hecho, pero no nos podemos quedar contemplando como que la vida fuera inamovible y no tuviera una dinámica de cambio permanente. Lo nuevo en el poder popular, lo nuevo en el poder comunal, lo nuevo en el sistema de seguridad social, de las misiones, grandes misiones, lo nuevo en el carne de la patria, lo nuevo en el poder social de la revolución que ha sido el gran logro, lo nuevo en la igualdad, en la inversión social, lo nuevo. Hagamos el mapa de lo nuevo en la educación, en la salud pública, oído, en barrio adentro, prioridad, en el sistema hospitalario, en el sistema de medicamentos, el 800 salud, en el seguro social, lo nuevo en la cultura nacional, la identidad, la nueva ética, la espiritualidad hacia adelante, lo nuevo en el sistema de vivienda, de hábitat, la gran misión vivienda, la gran misión barrio nuevo artricolor, que llegue, de verdad, porque ha disminuido, la gran misión barrio nuevo artricolor, casi no existe, mi conclusión, después de un estudio que he hecho, más allá de que hagamos un poquito aquí, un poquito allá, la gran misión barrio nuevo artricolor, no es pase un poquito, es pase muchísimo, porque son muchos los barrios, y mucha la necesidad, en la creación de empleo, en la protección de los derechos de los trabajadores, en la estabilidad laboral, en el salario, en los estatiques, en los ingresos, en los bonos, lo nuevo, en las contrataciones colectivas, lo nuevo, en la clase obrera, lo nuevo, en los empleados públicos, en los maestros, en los trabajadores de la salud, en los trabajadores petroleros, en los trabajadores industriales, en los trabajadores de servicios, lo nuevo, en el gran sistema del poder popular, de la seguridad social, de la protección social, de las misiones socialistas fundadas por el comandante Chávez, y es una línea de avance, ahí sí podemos avanzar, y así es una línea de protección del pueblo, lo nuevo, en el carnet de la patria, bendito carnet de la patria, porque ustedes creen que el carnet de la patria fue el objeto del ataque del enemigo, le temen buena parte de las victorias de estos cuatro procesos continuos, búsquenlo en el carnet de la patria, en la renovación de la esperanza, en el inicio del nuevo sistema, en la, mira, en probar nuevos sistemas de protección del pueblo en medio de una guerra donde al pueblo le están echando plomo parejo y tenemos que protegerlo, hemos inventado, hemos inventado y no vamos a cesar de inventar en el carnet de la patria protección a las familias, la gran misión hogares de la patria, a través del carnet de la patria la protección de los pensionados y pensionadas, a través del carnet de la patria la protección de la juventud de los estudiantes y del pueblo y del pueblo en general y del pueblo en general. En quinto lugar, la defensa de Venezuela frente a los ataques del imperialismo, la defensa de las instituciones. En los últimos dos meses hemos enfrentado conspiraciones y tenemos capturados a los conspiradores debidamente convictos y confesos. Han confesado toda su trama para intentar evitar las elecciones del 20 de mayo. Han confesado quién los financiaba una alianza de la embajada gringa en Venezuela con el gobierno de Colombia financiando conspiraciones para violencia militar y así creían ellos tratar de evitar las elecciones democráticas y la elección del pueblo. Yo llamo a la defensa de Venezuela por parte de todos los que se sientan patriotas. A las agresiones que hemos conocido se suman las últimas sanciones del gobierno de los Estados Unidos a mí no me intimidan no me intimidan bajo ningún aspecto pero lo que sí puedo decirle al pueblo de Venezuela es que las sanciones pedidas por el señor Antonio Ledesma Julio Borges y la derecha venezolana por el señor Omar Barbosa al gobierno de los Estados Unidos y firmadas por el presidente Donald Trump el lunes pasado hacen sufrir a Venezuela golpean a todos los venezolanos golpean a los venezolanos de a pie que viven en su trabajo nos impiden conseguir el dinero y hacer las transacciones para hacer las importaciones necesarias a Venezuela las vamos a enfrentar pero no puedo aquí engañar a nadie nos van a crear graves dificultades dolorosas dificultades que vamos a enfrentar paulatinamente y las vamos a superar y las vamos a derrotar no tengan ninguna duda